Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la... ¡Digna, libre y soberana! ¡Digna, libre y soberana! ¡En lucha, en lucha, la metropolitana! Está a su consideración la aprobación de los... ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta que camina! ¡La lucha, estudias, vivir por América Latina! ¡Cuarenta y uno a favor! ¡En contra! ¡Aabstenciones! ¡Tres abstenciones! Muy bien. Estamos recorriendo a estas medidas en vista de que fueron agotadas las medidas previas de diálogo. Mi nombre es Nacelo Abaste de la Unión, soy estudiante por grado en la maestría de Patrofección y Medicina Vocal. Voy a hacer lectura de una de nuestros pronunciamientos al Colegio de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¡A la policía! ¡Sí! ¡De la Universidad Autónoma Metropolitana! Los estudiantes de posgrado en legítima defensa de nuestros derechos. Los estudiantes de posgrado en legítima defensa de nuestros derechos. Nos presentamos el día de hoy para manifestar lo siguiente. Nos presentamos el día de hoy para manifestar lo siguiente. Exponemos nuestra desconfianza y desacuerdo en todas las medidas. Exponemos nuestra desconfianza y desacuerdo en todas las medidas. ...acciones y posturas que las máximas autoridades de esta universidad han ejercido en torno a la problemática de la asignación de reacciones por parte del Banací a los diversos programas de posgrado. Resultamos en particular la negociación que ustedes como autoridades y representantes de los intereses de la publicidad universitaria han mantenido con Banací, misma que avala el recorte del impacto y el total de reacciones solicitadas por los programas de posgrado. Resultamos la luna de transparencia en la que han conducido dichas negociaciones y los inexistentes canales de comunicación oficial, situación última que ha favorecido la proliferación de autores que causan desequilibrio y desinformación entera entre la comunidad universitaria. Condenamos la falta de compromiso por parte del sector general como máxima representación de la universidad, que no ha evadido su responsabilidad por funcionario público, excusándose para ocupar con el argumento de gasta de información respecto al problema que nos atañe, que requiriendo que pronto finalizará su cargo como rector general. Por lo tanto, exigimos la solicitud. La cobertura social y seriedad de los efectos solicitados por los programas de posgrado de esta universidad que nos avala y postula ante Conací, desde el momento en que nos autorizó nuestro ingreso a sus propios programas de posgrado. El rector general y el colegio académico establezcan en un plazo no mayor a 12 horas, una mesa de diálogo público y abierto con las autoridades de Conací y los estudiantes de los posgrados. Desde este momento, el rector general y el empresario nos informen y transparenten todas las acciones realizadas por el Conací. No nos retiraremos hasta que se nos presente un informe o descrito. El recorte de las ventas Conací implica un ataque directo al contrado y a la universidad. Si el rector no demuestra capacidad de involuntar en la dejunta de los intereses de la comunidad, exigimos su renuncia inmediata. De no ser atribuidas nuestras circunstancias y demandas, ejercemos nuestro derecho a llevar a cabo las acciones drásticas. Nuestra vida académica no es negociable. Cobertura del 100% de ventas solicitadas. No es recorte del pacto en ciencia y tecnología. ¡Digna, libre y soberana! ¡Digna, libre y soberana! ¡En lucha, en lucha, en lucha, la metropolitana! Bueno, nosotros tenemos hoy una sesión para tal efecto, que fue convocada por el director Cali. De todas maneras, tenemos información para ustedes, pero yo pediría que iniciáramos la sesión, que concluyeran esta sesión, y posteriormente a través del director de comunicación, pudiéramos decidir el acto. ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Eso es su trabajo. Ahora, eso es su trabajo. Sí, nada más que tenemos una sesión convocada en este momento. Pero esto es urgente. Le estamos tomando el colegio, entonces la propuesta es que terminen la sesión, que reinicien una nueva sesión con el único punto de abordarlo de las becas. Si no, no nos vamos a ir y entonces si no nos dan solución, nuestro siguiente paso es exigir su renuncia porque se tiene que pronunciar a nombre y como responsable de esta comunidad académica, tiene que dar la cara por los posgrados y por la comunidad. Si no está respondiendo, nosotros exigiremos su renuncia y vamos a tomar medidas más prácticas. Demuestran su capacidad en defensa de la educación pública. Lo he defendido toda la vida porque son profesores y jugadores. Si le pedimos compañeros y compañeras del colegio académico, de la misma manera, su obligación y responsabilidad frente a la comunidad académica, lo que está sucediendo es muy grave. Les pedimos por favor a todos y a todas que en este momento también se pronuncien y por favor que respondan a la demanda porque entonces se está poniendo en riesgo no solo los posgrados, no solo la vida académica universitaria, sino también bajo la educación gratuita. Entonces no vamos a permitir un paso, les pedimos de favor que se pronuncie no solo al rector, sino a todos ustedes como compañeros y compañeras que su obligación es representar los intereses de la comunidad académica, no sus intereses personales. Bueno, nosotros vamos a empezar la sesión. Denuncias o denuncias. Denuncias o denuncias. Yo creo que en tal caso podíamos pedir un receso a este órgano policiado para que lo iniciamos la sesión y iniciamos la escuela. Les pedimos de favor que hagan una obligación interventa porque si los estamos pidiendo se está poniendo en riesgo de verdad la vida académica. Les pedimos por favor que atiendan a su obligación como representantes de la comunidad porque si no vamos a tomar medidas más drásticas. Vamos a solicitar un receso y platicamos con ustedes. ¿Está bien? ¡No! ¡Sin becas no hay postrados! 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 Quien estén de acuerdo en que hagamos un receso para atender a los compañeros y hermanos de Maristán. ¡Muy bien! 30 minutos. ¿Está bien? Bueno, a ver, vamos a conversar con ustedes. ¡Aquí, de cara a todos! ¡Queremos seguirlos aquí compasinos! ¡Eso abierto y democrático y participa todo el colegio porque es responsabilidad de todos! ¡Companeros, queremos seguirlos aquí! ¡Por favor! ¡Queremos seguirlos aquí! Queremos abierto y democrático a una negociación secreta como se hace con el concierto de los diputados. ¡Comparancia! ¡De algo único de viento aquí, compañeros! Una vez más, compañeros y compañeras, miembros del colegio, les estamos pidiendo cumplir con su obligación. No nos dejen solos, porque nosotros no vamos a dialogar ni vamos a negociar. Esto es una exigencia y es por el bien de nuestra universidad y por el bien de la educación de este país. Entonces, les pedimos que intervengan y que esto se haga de manera colectiva en frente del colegio. Nosotros venimos de manera representando y pidiendo como compañeros, pedimos que este colegio tome la responsabilidad en sus manos, porque esto no lo vamos a hablar ni a negociar con el señor rector, lo queremos hablar primero con la instancia del colegio, porque ustedes son los responsables de representarnos también frente a la autoridad del rector. Exigimos mañana una mesa pública en donde se nos informe el horario en el cual va a ser y que podamos estar presentes, ya sea algunos representantes o todos nosotros que somos los estudiantes de la universidad. Una mesa de diálogo abierta y pública con los representantes del colegio académico, el rector general y autoridades de la nación. Queremos saber ahorita cuál es el estado, las negociaciones que ustedes han hecho con CONACIR que se ha adelantado en defensa de las becas de postrados. Son tres puntos básicos. El primero es la solicitud a todos los compañeros del colegio que se pronuncien frente al apoyo que tienen que dar y que sea público porque es responsabilidad de los compañeros representantes estudiantiles como de los docentes que están en este colegio dar su postura frente al recorte de becas de CONACIR y exigimos el apoyo en defensa. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nos presenten un informe de las acciones que ha venido adelantando la institución frente a CONACIR. Y el tercer punto es que queremos establecer la mesa junto con el colegio y los estudiantes de postgrado para exigir el 100% de las becas. No estamos por negociación, sino por la exigencia del 100% de becas. Esas son las tres solicitudes puntuales. Bueno, la primera creo que la posición del colegio es pública. Hubo una sesión el 24, se ha generado un desplegado que fue el público y que se entregó. Esa es la posición de este colegio. Lo hizo de una manera pública y tomando por una votación unánima, de tal suerte que está atendido. El siguiente punto que usted plantea, que es el asunto de qué se ha venido manejando, creo que todos hemos visto en los medios cómo se ha venido resolviendo el problema de las becas, que es un problema nacional. Se informaba el día de ayer que ya la UNAM tenía el convenio, que ya tiene la Universidad de La Cruzana, que ya tiene tres universidades más el convenio. Estamos hablando de 10 universidades, como fueron atendiendo la problemática con la UNAM, con el CONACIR. Pero que quede claro que las entregas serían hasta mayo. ¿Por qué? Porque CONACIR hace entregas en dos periodos, mayo y septiembre. Es decir, nuestra universidad, que tiene tres ingresos, queda desfasada en términos del promedio nacional. No digo que no haya algún ingreso en enero, pero del promedio nacional queda desfasada. Por eso, hoy se ha agudizado la situación, principalmente por los posgrados que tienen ingreso cada dos años. Fue donde se hizo más evidente la problemática. Ustedes saben que en Xochimilco hay dos de ellos, uno que tiene una cuota muy grande, porque en el 15 se aceptaron 42, y en el 17 se aceptaron afortunadamente más, 56 estudiantes. Habla de un crecimiento de la matrícula, como marca el PNPC y como marca la prueba política institucional de fortalecimiento de la formación de recursos humanos. El otro posgrado, que también tiene una muy buena cantidad de necesidades, porque es bien anual, es el caso de la maestría en patología ucal, también de Xochimilco, pero de otra división. Ahí son 11. Nada más en ese bloque de programas tenemos una cantidad que a todas luces escandalizaría, pero por un problema que no contempló el CONACID en su lineamiento, que ellos partieron de la base, como nos informó la maestra Dolores Sánchez, de entregar primero el número igual de becas del 2016, cosa que se está viendo un cambio. Va a haber otra, hay otra expectativa. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo, compañeros? Para empezar necesitamos tener claridad, porque tenemos ingreso en mayo, de tener claridad de lo que todavía no tenemos de los números. Y estamos planteando conocer cuál es el techo de alumnos que ingresarían por cada uno de los posgrados que se acaban con los datos. De tal suerte, entonces... ¿Por qué no se nos va a dar para que les llegamos a mi colegio? ¿Por qué no se nos va a dar para que les llegamos a mi colegio? ¿Por qué no se nos va a dar para que les llegamos a mi colegio? ¿Por qué no se nos va a dar para que les llegamos a mi colegio? Estoy contestando. Miren, nuestra propuesta es que lo pongan como punto del colegio, por eso... No se puede, compañeros. Sí se puede, está dentro del reglamento. El colegio académico puede terminar, concluir con esta sesión y convocar a una nueva y poniendo el punto. Y entonces ahí de manera formal y frente a los micrófonos, frente al colegio y frente a las cámaras, que entonces se haga el informe. Además, sobre todo porque es nuestro derecho, no solo como miembros de la comunidad, sino también como ciudadanos. Pero le estamos haciendo una propuesta para que tenga formalidad. Permítanos terminar esta información. Tú estás pidiendo una cosa, la compañía me pide otras cosas. Entonces, ¿quién es el interlocutor de ustedes? Todos. Estamos pidiendo lo mismo. Lo único que queremos es que la información sea pública. Lo mismo que nos está diciendo en ese momento... No, porque no te estáis diciendo justo el bañero. Entonces, probámonos de acuerdo. Es lo mismo. El informe lo queremos que sea justo. O sea, que estén en la sesión formal. Permítanos que nosotras iniciar la sesión. Hagamos una comisión para que empecemos a favor. No, no, queremos que sea bien. Queremos que sea bien. Respeto al mismo colegio. Le pedimos que tomen su lugar. Yo creo que el respeto lo tenemos que dar todos. No lo pidan ustedes nada más. Ustedes tienen que respetar al colegio. Esos son sus representantes. Son sus representantes. Hay dos personas que aspiran a ser miembros de la Junta Directiva que fueron invitados y están esperando. Perdón, perdón. A ustedes se les está atendiendo su petición. O sea, compañeros, vuelvo a repetir. El resultado se entregará hasta mayo. Esa es la entrega económica. No puede entregarse antes. No hemos sido motivados. Si me permite terminar la información, pudiera yo ir más lejos. Es que no lo escuchan todos, señor. Bueno, aunque me escuchen ustedes, eso no es cierto. Miren, tienen los medios ahí para reproducir lo que estoy diciendo. Ahí lo están diciendo. Ahí lo están reproduciendo. Lo tienen ahí. Se ve en video. Lo pueden subir donde gusten. No quiere el colegio. No quiere el colegio. Entonces, el detalle es el siguiente. Se le ha pedido a todos los directores de división que nos informen de manera puntual cuál es el límite de alumnos que están por admitir sus comités. Eso fue lo que se les pidió. Esas cifras no necesariamente coincidieron con las cifras que teníamos la semana pasada. Muchas iban hacia arriba. Por lo tanto, era importante tener claro cuántas son las necesidades puntuales para ya en la mesa de discusión hacer el convenio respectivo con el CONACYT. Estamos hablando de que en esta semana podríamos llegar a un resultado positivo con el CONACYT. Pero obviamente para eso necesitamos los que nos permitan avanzar en las tareas que tenemos encomendadas. Reitero, se está atendiendo lo que ustedes han planteado y es legítimo su reclamo. O sea, nadie está diciendo que no. Se está haciendo todo el máximo esfuerzo para avanzar y en eso estamos. Entonces, esa es la información que yo podría darles en este momento. Póngalo por escrito. O sea, no puedo hacer otra cosa, ¿sí? Señor rector, el importante que puedo darles. Por lo menos ponerlo por escrito. Permítanos hacer la sesión, concluir la sesión y luego de eso nos abocamos a estar con ustedes. No, no nos está diciendo nada nuevo. Eso que nos está diciendo ya lo hemos escuchado antes. Podemos, esta información que el secretario, ¿usted quiere hablar? Adelante. Están hablando aquí. Adelante. No nos está diciendo nada nuevo. Lo que nos está diciendo es la misma postura de CONACYD. Usted tendría que manifestar una postura para esta universidad, no replicar la postura del director de CONACYD. CONACYD ya está solicitando este informe. Está solicitando los datos de los alumnos de posgrado. Nosotros no queremos eso porque CONACYD sabe cuántos alumnos somos los que hemos solicitado las fecas. Eso ya se sabe. No, no se está entendiendo. No queremos un RAN. No, señorita. No se está entendiendo. No queremos un RAN. Perdón, señorita. Me permite precisarlo porque si no vamos a hacer un diálogo extremadamente largo. Y felicito que traiga usted a su captura con nosotros. El punto central es no tenemos el conocimiento puntual y eso lo estamos recibiendo. ¿Cuántos compañeros van a ingresar en mayo? En mayo. Discúlpenme, pero la entrega del CONACYD es en dos periodos. Teniendo toda esa cifra, entonces ya la UAN tiene una cifra para decir esto es lo mínimo y reductible que necesitamos. La posición con respecto a lo que están pidiendo ya se hizo pública un desplegado. Firmado, firmado por cierto, por el secretario del colegio, por ley. No porque yo me quiera lucir o quiera estar haciendo las cosas, como andan diciendo por ahí. Yo tengo que firmar los desplegados y los comunicados que se saque al colegio. Entonces me parece que hay que ser muy claro. Lo primero que se está reclamando el colegio ya lo discutió y ya lo planteó en un comunicado público. dirigido al gobierno federal, dirigido al Congreso de la Unión y a la comunidad. Entonces me parece que esa posición está atendida. Por favor, yo lo que les digo es, por favor, permitan tener toda la información que está llegando. Aquí están los directores. Yo les preguntaría a los directores, díganme cuándo me mandaron los documentos finales. ¿Con esta precisión? Ayer. Ayer. La semana 10. Ayer. Entonces tenemos esa información. Yo he mantenido un diálogo con la gente de CONACY, por instrucciones del señor rector. Y estamos en, yo siento la mejor posibilidad de lograr un acuerdo. Permitan, por favor, hacerlo. Sí, lo único que les estamos solicitando es que sea, y con todo respeto, que tenga la formalidad. Porque ahorita esta plática, y como nos lo están diciendo, esto no tiene ninguna formalidad. No, está grabada, que palabra vale, compañeros. Tenemos que darle la formalidad dentro de él. Por eso estamos solicitando la intervención del colegio académico, para que sea dentro de la discusión del colegio académico donde se vierte esta información. Eso queda en acta, y eso queda de manera pública y formal. Esa es nuestra solicitud. Solicitar de manera muy respetuosa y formal que se sigan los canales institucionales, porque esta información no es institucional y pedimos que sea en el colegio, porque si no, no vamos a dejar que siga la sesión. Por eso decimos, de manera muy respetuosa lo pedimos, les pedimos que sean muy sensibles, porque saben en qué tiempos estamos, saben que ya se va a acabar. Hay compañeros que tienen un trimestre sin becas, entonces, pues este, y como no se ha resuelto, pues simplemente esto es, esta es la alternativa que nos dejan. Entonces, de manera muy respetuosa y formal, les pedimos de nuevo que formalmente cierren la sesión y se convoque a una nueva con el punto de las becas, ahí se informe y ahí se acordemos las medidas que se van a hacer a partir de las instituciones. ¿No puedo acordar la misma serie del colegio hasta un poco, jóvenes? Lo que necesitamos es un texto en el que está escrito cuál es el tipo de información que tienen, es puntualmente, cuántas son las becas con las que contamos y que además se se explique que el agua está demandando el 100% de las becas y que estas no están a negociación. Eso es lo que necesitamos y necesitamos un documento en el que claramente ustedes expliquen cuáles son las acciones que van a tomar ordenadas a qué instancias para exigir ese 100%. Necesitamos acciones que estén ya documentadas, además, ¿cómo se van a hacer? Estamos negociando, compañeras. Acabemos con la negociación y después tomaremos las acciones que den lugar, pero no voy a anunciar qué voy a hacer cuando estoy negociando. O sea, me parece que eso también es... Nosotros consideramos algo y es que en esta acción debemos estar unidos como institución. La intención nuestra es tener todo el respaldo de ustedes, de la institución, de este colegio para el 100% de las becas y que eso quede totalmente estipulado porque hay compañeros que llevan ya un trimestre sin beca y queremos tener una respuesta clara porque además en el comunicado que aparece sí hay una posición del colegio efectivamente, pero deja a duda que sea el 100% de las becas, porque sí se hace la denuncia, sí se dice que está a favor de recuperar, pero también cabe la posibilidad de que se negocie lo que está proponiendo CONACYT, que son las famosas compensaciones. Y nosotros no estamos de acuerdo que nos dividan en la universidad, en los posgrados y que se ponga a pelear a ver quién va a ganar la beca. Nosotros exigimos un apoyo y eso es lo que queremos tener de viva voz, por escrito y sentir que estamos respaldados por ustedes para que se haga el 100% de las becas y no la otra propuesta que fue de CONACYT del 2016, hacerlo bajo el número de 2016 que ya nos dijo que están negociando al respecto y que va por buen camino, pero queremos tener claro por escrito cuáles son todos esos avances y saber que en esos avances nos garanticen ustedes que están defendiendo el 100% de las becas. Y además no solamente para ahora, sino pensando en el futuro. La exigencia es la defensa gratuita de la educación. Compañeros, estamos pensando en el futuro. Esta es la primera. Falta septiembre. Vamos en la primera. Lo que queremos hacer es crear una comisión para estar nosotros en diálogo con ustedes, saber cuáles son las acciones que ustedes están realizando, porque las vías de comunicación no están funcionando, la información no nos está llegando a nosotros. Y eso que usted nos está diciendo para muchos es nueva, para muchas es nueva. Y entonces lo que estamos haciendo son actividades y acciones para asegurar no solo las becas, sino la educación pública, que está totalmente en riesgo. Entonces la comisión lo que queremos hacer es también apoyar esas acciones que ustedes están realizando, porque también es para beneficio de la comunidad universitaria. Entonces queremos esa conformación de la comisión hoy. Entre nosotros nos podemos reunir para definir quiénes van a ser las representantes y los representantes de la comisión y reunirnos con ustedes. A ver compañeros, estamos solicitando desde un inicio que sea una sesión con el colegio académico. Esto no es lo que queremos, no queremos un diálogo aquí, nada más entre el rector y nosotros. Queremos un diálogo allá, público. No nos desviemos, porque si no entonces se está imponiendo la misma forma de la sesión pasada. Queremos una nueva forma en la cual se dialogue públicamente con los miembros del colegio académico, con el rector y nosotros aquí. Eso es lo que se está solicitando, una sesión extraordinaria. Ya les dijeron que sí, la norma lo permite. Entonces no nos desviemos, ya no sigamos más. Señor rector, con todo respeto, le solicitamos una sesión extraordinaria con el colegio académico. Eso es lo que queremos discutir como comunidad, no nada más entre nosotros, allá. Porque también cortaron la transmisión, el sonido, no escuchan los compañeros de otras unidades. Eso tiene que ser público. Esa es la petición. Nuestro llamado es a la unidad. Y es que es bien importante que sea de verdad de manera formal, porque así se lo decimos. Nosotros no venimos solo representando nuestros posgrados. Nuestra preocupación es que si esto dejamos que nos empiecen a arrebatar, esto va justo hacia la privatización de la educación media y superior. Y no lo podemos permitir, porque si nosotros como compañeros y compañeras tuvimos el acceso a esta prestación y a estudiar de esta manera, de la misma manera las próximas generaciones tienen que tener exactamente el mismo derecho. Y entonces el colegio académico tiene que escuchar, tiene que reflexionar, tiene que analizar, porque son varios ámbitos de responsabilidad. No le pueden tirar la responsabilidad a la universidad ni a la rectoría. Esta responsabilidad es de CONACYD y gobierno federal. Y nosotros no podemos dejar que nos trasladen el problema hacia dentro de la universidad, porque además no solo es un problema de nuestra universidad. Tenemos que convocar a otras universidades. Y en ese sentido es nuestra preocupación y que vayamos dándole la formalidad. Y la formalidad de nuestra comunidad universitaria se llama consejo académico. Se los pedimos, colegio académico, se los pedimos de manera muy respetuosa nuevamente, que se guarden las formalidades y que agotemos esto por la vía institucional de manera muy respetuosa. Compañeros, no hay otra forma. No nos iremos de aquí hasta que se instale la sesión del consejo académico para discutir esta situación de manera pública. Es colegio académico. Es colegio académico. Es colegio académico. Solicitamos eso, no nos vamos a ir de aquí. Esa es la solicitud que se responde. Si el colegio está de acuerdo, pues creo que no se demoraría mucho la sesión en decir... Es que no es materia. O sea, sí, pero se podría ser... ...la divinidad de la UAM. Han tratado a nuestras coordinaciones con los pies. Conacit le impilgó la responsabilidad a nuestras coordinaciones. Y la rectoría no ha salido a decir que nuestras coordinaciones han estado peleando por nuestras becas. Que no hay información clara. Que justo hoy nos estamos enterando algunos, algunas de información que está sesgada. Y que no podemos decidir ni podemos tener nada si ni siquiera hay un diagnóstico claro. La dignidad de la UAM se está jugando aquí. Porque son nuestras coordinaciones los que han dado la cara. A ver, compañera, compañera, la convocatoria tiene como enlace al coordinador del posgrado. No al rector general ni al rector de unidad. Disculpe, pero la propia convocatoria del CONACIT así lo estipula. Por eso la comunicación es en ese plano. Sesión extraordinaria del colegio. ¡Sesión extraordinaria del colegio! 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 Señor rector, si está dentro, ya nos informaron que ya se revisó el estatuto, está dentro de sus facultades convocar a la sección urgente. Pues entonces le llamamos a que reanuden, a que la concluyan y que vuelvan a llamar, a convoquen a Extraordinaria en este mismo momento, porque no nos vamos a ir. Es así pues, les estamos pidiendo de manera respetuosa toda la formalidad, es que es muy fácil de solucionar. Pero llega el costo de que van a hacer eso, para permitir que se lleve a cabo. Hay una idea jurídica para cambiar el procedimiento, porque está estipulado en el estatuto, hay que buscarla. Si hay que reanudar la sesión y en la sesión se pide terminar la que tiene e iniciar la otra, esa sería una vía. O sea, no conozco el estatuto en detalle, pero sé que siempre que se quieren hacer las cosas, hay una manera y se logra. A ver compañeros, compañeros, pero también me parece, independientemente, no voy a discutir lo que plantea ahorita, pero me parece que hay que tener respeto con respecto a las personas que están esperando presentar sus ideas. Son dos candidatos en este momento. Entonces, el trabajo de los estudiantes se les está avanzando y trabajando. El problema que están planteando es de comunicación. Se dijo que se pidió un documento, ya se dijo que se entrega. Entonces, avancemos en esto. Bueno, esta es la voluntad, pues. Vuelvo a insistir, no es materia de correcto más que expresar. Si no tiene la voluntad, si no tiene la voluntad, usted le está mostrando, no nosotros. Estamos viniendo de manera muy respetuosa a pedirle que se tomen los procedimientos y si no tienen la voluntad, entonces no nos pidan a nosotros la voluntad. Ustedes son los que tienen que comenzar, porque su obligación es como representantes. Si no nos van a representar como comunidad, renuncien. Perdón, estos compañeros que están acá fueron convocados a la sesión. ¡Sesión extraordinaria del colegio! 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 Compañeros, no nos vamos a ir hasta que se convoque a esa sesión urgente del colegio académico. Nos acaban de informar que el director general puede convocar esa sesión ahorita mismo. Si tenemos la voluntad, si no que renuncie, si no que renuncie, si no que renuncie, si no que renuncie. Si no nos cuentan, gracias a los estudiantes, son nuestros estudiantes bajos. Nosotros también estamos esperando desde enero. Y eso creo que no, pero no es algo que renuncie. ¿Saben que se puede ser la salida? Se ponen las a esas sesiones ahorita. Pero lo que le lacramos el momento, le vacuamos la forma a uno de los estudiantes. Está perdón, no hay menos que terminar. No, porque no, no es que no se puede surfar. No, por lo que nos preocupa con la sesión. Eso es la sesión. Gracias. Ahora, cuando termine, se convocó a una junta de colegio académico para poder revisar la entrevista a las secretas directivas. ¡Oy! ¡Oy!, 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 ¡Oy! Lo que nos fue, queremos dar la sesión extraordinaria. lo que va a ser una comisión y sea una comisión, interloco todo le damos la opción puedo decir eso aquí estamos compañeros están proponiendo que la sesión extraordinaria va a ser hoy, que se puede hacer o sea, escuchemos la propuesta que va a ser hoy escuchemos la propuesta que tienen de hacer, de convocar que sea el mismo colegio el que va a convocar la sesión extraordinaria escuchemos la propuesta es que el problema es que tenemos mañana una masiva, son seis es más complejo mañana calculen 20 minutos por orador son dos más respuestas 40 minutos por orador más o menos debemos de tardarnos una hora y media ¿podemos confiar en los niños? sí nosotros confiamos en ustedes por eso le apostamos 38 años de vida aquí gracias los coordinadores si no, ¿para qué estamos aquí? disculpenos es a una y media vamos a convocar a las tres de la tarde ¿está bien? sí, sí aquí vamos a estar aquí vamos a estar ¿está bien? si escuchan bien todas compañeros a las tres de la tarde hacemos una sesión para informar las gestiones que hemos hecho y que mantengamos una propuesta de chijir el 100% de ventas y formar la comisión con los estudiantes de posgrado para... eso se le tope el colegio eso ya no me tope ¿eh? eso es un resultado es un resultado es un resultado es un resultado ¡Cista, libre y soberana! ¡Cista, libre y soberana! ¡En lucha! ¡En lucha! ¡La metropolitana! ¡La metropolitana! ¡Los estudiantes de posgrado sin legítima defensa de nuestros derechos ¡Los estudiantes de posgrado sin legítima defensa de nuestros derechos! ¡Nos presentamos el día de hoy para manifestar lo siguiente! ¡Nos presentamos el día de hoy para manifestar lo siguiente! ¡Decormemos nuestra desconfianza en el acuerdo y forman las heridas ¡Decormemos nuestra desconfianza en el acuerdo con las heridas! ¡Acciones y posturas que las máximas autoridades de esta universidad han ejercido en forma a la problemática de la asignación de las personas por parte de la UNATIC a los diversos programas de estudiantes ¡Nos presentamos en particular la negociación que ustedes como autoridades y representantes de los intereses de la posibilidad universitaria han mantenido con la UNATIC misma que avala el recorte del pacto y el total de becas solicitadas por los programas de postgrado ¡Restudiamos la luna de transparencia en la que han producido dichas negociaciones y los inexistentes canales de comunicación oficial situación última que ha favorecido la proliferación de actores que causan desequilibrio y desinformación entre la comunidad universitaria condenamos la falta de compromiso por parte del sector general como máxima representación de la universidad y en la evadida su responsabilidad por funcionario público expusándose a la reforma con argumentos de falta de información respecto al problema que nos atañe y requiriendo que pronto finalizará su cargo como rector general por lo tanto exigimos los intentos la cobertura es totalmente ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha estudia por la fecha de la vida! 41 a favor en contra las funciones 3 las funciones muy bien estamos recorriendo a estas medidas en vista de que fueron agotadas las medidas previas de diálogo mi nombre es Marcelo Abaste de la Buñón soy estudiante de posgrado en la maestría de patrocinia en la medicina vocal voy a ser lectura de uno de nuestros pronunciamientos al colegio de la Universidad de la Universidad de la Universidad por los programas de posgrado de esta Universidad que nos avala y postula de Conacit desde el momento en que nos autorizó nuestro ingreso a sus propios programas de posgrado el rector general y el colegio académico establezcan en un plazo no mayor a 12 horas una meta de diálogo público y abierto con las autoridades de Conacit y los estudiantes de los posgrados en este momento el rector general y el empresario nos informe y transparente todas las regiones realizadas de Conacit no nos retiraremos hasta que se nos presente un informe o descrito el recorte de las lejas de Conacit implica un ataque directo al contrado y a la universidad si el rector no demuestra capacidad y voluntad en la de justa de los intereses de la comunidad exigimos la renuncia inmediata de no ser atribuidas nuestras circunstancias y demandas que ejerce muy bien muchas gracias dignidad y soberana dignidad y soberana en lucha en lucha la metropolitana alerta 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 que camina la lucha estudiantil por América Latina alerta 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 que camina la lucha estudiantil por América Latina bueno vamos a iniciar la dignidad y soberana dignidad y soberana en lucha en lucha la metropolitana esta su consideración la aprobación de la alerta alerta